Y allá por acá vemos el bosco. El bosco es un toro en movimiento copiado de la figura de la novela del bosco. Como ustedes verán, es una figura en movimiento. Está hecha en dos agambres y su base es de metal. Después de eso vemos el gallo cantando. Ese gallo cantando es un solo alambre. Y está hecha en base de Guayacán. Gracias a mi hermano, Norberto Roche, que me facilita esa base. Ese señor que está ahí, artesano puertoníqueno por más de 50 años. Es un diente, ¿sabes? Está de Sevilla, otro diente. Por más de 50 años cultivando la madera. Me da la mano en hacer esa base. El segundo gallo es el gallo peleando. Me lo vemos en una posición como si fuera a atacar. Es una figura que tiene un solo alambre también, con base de madera. Y aunque no está a la venta, está en exhibición. Cualquier persona que desea un gallo en alguna posición, me lo dice y lo tratamos. No se va a garantizar. Pero lo tratamos. Luego de esa figura tenemos un pájaro carpintero. En una base de guayacán, pájaro carpintero, puertoníqueno. Pero como verán, están haciendo un hoyito, su nido, en el árbol. Está en mi calle, con su dedo, con su pata. Igualmente, está hecho de un solo alambre, de acero. Bueno, ya les hablé del próximo, que es el Quijote, la primera obra. Después del Quijote está la figura del Guaraguamo, puertoníqueno. Esa figura del Guaraguamo, puertoníqueno, tiene esa historia. Y para conseguir esa posición, las medidas, tratar de hacerlo como es el cuerpo del Guaraguamo. Conllevó muchas horas de trabajo, ya está hecho el alambre de acero. Tengo de screening a los niños, una base de guayacán, de algunos adornos. Todas estas figuras de las que estamos hablando son figuras eternas. Son figuras para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que puedan disfrutarlas. Luego tenemos un uniforme, es una figura también hecha en alambre. Esta figura le incorporé tristal blanco, de lo que se utiliza para hacer los pintorales. Esta es una más, tiene una base de mármol blanco. Luego pasamos al cuadro alambre. La historia de ese cuadro es larguísima, pero como ustedes verán, es un cuadro de verdad. Es un cuadro que mi amigo Alberto metió a la máquina y planteó con el mismo medio. Y de ese cuadro, un tóctono puertorriqueño, en el aspecto nacional, de dos militares. La otra ya la vendí, debe estar aquí en Estados Unidos, ya que se la llevó un turista. Y me queda el Cuatro Alegre, que es el cual ustedes están viendo aquí. Le dije el Cuatro Alegre porque tiene el pentagrama, la musicalidad y adorno como si estuvieran usando. Claro que sí. Van a ver detalles del pentagrama, detalles de metálica, de un alambre de acero. Y la figura, la mitad de la cara, de un jíbaro con su bigote y sus sombreros. Y su chiva también. Está oculta entre los lazos, los trazos de la mamá. Tiene una serie de símbolos para que se lo pueda explicar, pero con un título, si me interesa, sí se lo puedo explicar. Y aquí tenemos, para terminar, el partido que está aquí, el nuevo cerebro, no somos nosotros. Aquí tenemos a Médric, que es el que está tocando la guitarra. Y ese caldito que está ahí, soy yo con el cuarto en un estante. También son figuras de un solo alambre. La figura completa, el cuadro de un solo alambre. Y está completamente hecha en metal. Recubierta de pintura de cromo. Y en un área hecha en aluminio. Por ahora, esa es la figura que vamos a recibir aquí. Yo tengo otra sombra, en mi caso. Esperamos en la intercambiando. Así que a sus órdenes, el sector de Rodrigo de Coche, teléfono, 787-635-2818. También me consigue en la página de internet, agiterapia.com. Para todo el mundo. Así que disfruten. Y nos daremos a hacer un poco ver a esa música durante la noche de hoy. Muchas gracias.